Hace unos días me peleé en Facebook por un tema relacionado con el veganismo Y tal vez ahorita estés pensando Somos activistas, nos peleamos en Facebook a cada rato Sí, nos peleamos en Facebook a cada rato Pero aquí lo diferente fue que me peleé con veganos ¿Por qué me peleé con veganos? Bueno, probablemente ya lo sabes por el título de este video ¿Pueden los perros ser veganos? Bueno, para contestar esa pregunta hice unas pequeñas diapositivas Porque así me enseñaron el sistema educativo en México Pero, 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 antes de ver las diapositivas Espero que las personas que estén viendo este video se hagan esta pregunta Lo que yo pienso de los perros Si pueden comer vegetales o no Si pueden ser sanos comiendo verduras, alimentos a base de plantas o no ¿Es algo que toda la vida me lo han dicho? ¿Es algo que se sabe? ¿O es algo que yo vi de estudios? Chequeé la información y ya tengo una postura basada en la ciencia Aquí está la portadita muy bonita con un par de perritos ¿Pueden los perros ser veganos? Lo que dicen los estudios A vegano no me refiero a que sean activistas O que tengan la ideología de no lastimar animales Me refiero a si pueden ser sanos Llevando una dieta a base de plantas ¿Respuesta corta? Sí, ahí está Fin del video Vámonos Pero no Ya sé que no es tan fácil Entonces vamos a ver los estudios Pero antes de pasar a los estudios Quiero hacer un experimento mental De ética y moralidad Digamos que nace un bebé Que necesita comer carne de humanos para poder sobrevivir No puede comer otro tipo de carne No puede comer alimentos veganos A fuerzas si quiere vivir Va a tener que comer carne de otros humanos Ser un caníbal Y digamos que este bebé va a crecer Y a lo largo de su vida Para que pueda vivir su vida sana Va a tener que matar alrededor de 50 personas Durante toda su vida Entonces 50 personas inocentes Personas veganas si quieres Van a morir para alimentarlo Y aquí la pregunta es Si tú consideras la muerte de estas personas inocentes algo ético Tú consideras que está bien Como el bebé tiene la necesidad de matar Otros humanos para comérselos Está bien Porque es necesario ¿Tú crees eso? Yo personalmente no No creo No veo por qué Tiene el derecho de violar Los derechos de otras personas Nada más Porque necesita comérselos De otras personas inocentes De una persona inocente ¿Por qué tiene ese derecho? ¿No? Una persona que no ha hecho nada malo en la vida Una persona vegana Te digo Que Solo quiere vivir en paz Esa es la pregunta que te hago Ahora Probablemente ya sepas a qué voy con esto Digamos que un perro promedio Necesita comer 50 animales A lo largo de su vida Que Obviamente no Necesita muchos más El número está en los cientos Pero vamos a decir Nada más por Esta situación hipotética Que necesita comer 50 animales igual Durante toda su vida Y la pregunta es ¿Por qué considerar la muerte de estos animales algo ético? ¿Qué característica tienen estos animales? Que si la tuvieran estos humanos Haría que tú dijeras Ok Bueno Ya está bien Ya es ético Que este ser Diabólico Se los coma Es una pregunta que Espero se hagan de verdad ¿Por qué considerar la muerte de estos animales como algo ético? Puede ser una pregunta difícil de contestar Pero Por suerte Para nosotros No hay que contestarla Este no es el caso Ni en los humanos Ni en los perros Ningún humano necesita comer carne de humano O de animales Para poder vivir una vida sana y larga Y los perros tampoco Antes de que me quieran linchar Y que ya estén atacándome en los comentarios Vamos a ver los estudios Y después vamos a A tomar una postura Tomar una opinión A partir de esto A partir de ver los estudios Es una comparación de perros Con dietas vegetarianas Versus perros con dietas A base de carne Para animales de compañía Tanto perros como para gatos Todos los estudios Que voy a presentar En este video Están en la descripción Del mismo video Pueden encontrar ahí Los links Las ligas Que los van a llevar Los pueden leer Y pueden tomar su opinión A partir de esto Pero dice Al considerar los resultados De los análisis de sangre No se observaron diferencias Significativas En ninguno de los parámetros Analizados En comparación Con los perros alimentados Con una dieta convencional En particular No se observaron Niveles inferiores De hierro Y vitamina B12 En los perros veganos Es totalmente posible Que los animales De compañía Sobrevivan Es la conclusión E incluso prosperen Con dietas vegetarianas Sin embargo Estas deben ser Nutricionalmente completas Razonablemente equilibradas Y los propietarios Deben controlar Regularmente La acidez urinaria Y corregir La alcalinización urinaria Mediante aditivos dietéticos Adecuados Si se produce Entonces no es diferente Que con los humanos Podemos tener dietas saludables A base de plantas Que estén Adecuadamente planeadas Y balanceadas Y todo eso Vamos con el segundo Dice Dietas veganas Y sus efectos En la salud De los perros Los resultados Del ensayo vegano De 6 semanas Mostraron que La mayoría De los valores De química sanguínea Se mantuvieron estables Durante el ensayo 3 deficiencias Detectadas Antes del ensayo En ácido fólico Vitamina B12 Y hierro Alcanzaron los rangos Saludables Recomendados Durante la dieta vegana Sin embargo No se observaron Diferencias Estadísticamente significativas Entre el grupo vegano Y el de control A base de carne Durante el ensayo Lo que refuerza Aún más La plausibilidad De alimentar A los perros Con una dieta vegana Los exámenes físicos No suscitaron Ninguna sospecha Sobre problemas De origen nutricional Lean el estudio Ustedes mismas Ustedes mismos Y chequenlo Aquí les estoy poniendo Nada más la conclusión Para no alargar tanto el video Vamos al tercero Y último En este tercer estudio Esta es una dieta vegetariana No es una dieta vegana Pero es útil Para demostrar Que no necesitan carne Los perros El título dice Una dieta experimental Libre de carne Mantuvo las características Hematológicas En perros De carreras de trineo Los resultados Hematológicos De todos los perros Independientemente De la dieta Estuvieron dentro Del rango normal Durante todo el estudio Y el veterinario Consultor Evaluó Que todos los perros Estaban en excelente Condición física Ningún perro Del presente estudio Desarrolló anemia Por el contrario Eritrocitos Y los valores De HB Es hemoglobina Me parece Aumentaron significativamente Con el tiempo En ambos grupos De perros El presente estudio Es el primero Que demuestra Que una dieta Sin carne Cuidadosamente Equilibrada Puede mantener Valores Hematológicos Normales En perros Que hacen ejercicio Estos son los tres estudios Que presento Los pueden checar Ustedes De nuevo Link De los tres estudios En la descripción Pasando de los estudios Quería también Mencionar un par de cosas La primera Es sobre Bramble La perrita vegana Que vivió más de 25 años Esta perrita Obtuvo Un récord Guinness En 2002 Por ser la perra Que más había vivido Hasta ese momento Ya ahorita Es la Ocupa el octavo lugar De los perros Que más han vivido Pero Bramble Fue perrita vegana Que así vivió Toda su vida Y para mí Esto es totalmente Impresionante Dado que La cantidad De perros veganos Que existen en el mundo Es súper diminuta ¿No? Y aún así Con esta cantidad Tan diminuta De perros veganos Una llegó a Tener el octavo lugar ¿No? Hasta la fecha Entonces Para mí Es totalmente Impresionante Otra cosa Es Esto Perdón Me adelanté Perros con alergias Algunos perros Tienen alergias alimentarias Tan graves Que su veterinario Puede recomendarles Una comida vegetariana Especial para perros Elaborada Con fuentes de proteínas Alternativas Como la soya Entonces aquí Les quiero poner un ejemplo De Un alimento De purina Que es una de las marcas De alimento De animales De compañía Pues más Más grandes Más conocidas Y aquí ¿Qué dice aquí? Ah ¿Qué? ¿Fórmula vegetariana? Van a matar A los perritos Ahí está Mira nomás ¿Qué dice ahí? Fórmula Vegetariana ¿Cómo es posible eso? ¿Me pueden explicar? ¿Cómo estos alimentos Que están avalados Por las organizaciones Que Que revisan Que los alimentos Vendidos Para animales De compañía Sean nutritivos ¿Cómo es que tienen Comida vegetariana? No Van a matar A los perros No Ayúdanos Por favor Y ahora vamos A otra parte del video Excusas frecuentes De especistas Y aquí es donde quiero Donde quiero hablar Un poquito de mi Bonita experiencia En un grupo De veganos Bueno Gente interesada En el veganismo Se compartió un meme Y pidieron opiniones Dice El meme Tan simpaticón Dice Así es Empecé a ser vegano No mi perro No mi perro no es vegano Los perros necesitan carne Hacerlos veganos Es cruel para ellos Ya vimos que no Los perros si pueden ser sanos Llevando dietas a base de plantas Siempre y cuando estén Bien balanceadas Equilibradas Y estén planeadas Adecuadamente Pero Yo vi el meme Y dije Ok voy a comentar esto Voy a comentar el estudio El primero que cité Les voy a decir Yo no veo por qué Cientos de animales Tienen que morir Para alimentar solo a uno Si este animal Puede vivir Una vida sana y larga Comiendo Pues alimentos Que no requieren Asesinar a nadie Empezaron a pelear conmigo Me divierta Mi comentario Nadie me dio ninguna evidencia científica Nadie jamás Me demostró que los estudios Que yo cité Estaban mal Que tenían una mala metodología O que estaban equivocados Solo hablaron de su experiencia De lo que han oído Y vamos a ver si a ustedes Personas veganas Se les hacen un poquito familiares Estas excusas El primer comentario dice La reapuesta es no Los perros y gatos son carnívoros Es una naturaleza Para eso tienen colmillos ¿Dónde he escuchado Esa excusa antes? Obviamente Yo le contesté Que es una apelación A la naturaleza Y que tengan colmillos No significa Que sea moral Comer animales Así como los humanos Y aquí Una persona vegana Puso Yo creo que se dio cuenta Que decir que es por los colmillos No es un buen argumento Y dice No, 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 no No es por los colmillos Su sistema digestivo Es diferente al nuestro De nuevo Es una apelación A la naturaleza Es porque es natural Así su sistema digestivo Y es lo que tienen que hacer Escusa también empleada Por carnistas Siempre Entonces Bye Tengo una excusa Dice Reinicia tu cerebro Porque algo te está fallando Por favor No tengas animales Porque no sos Una persona apta Y yo le puse Ok Vas a explicarme Por qué los estudios Que cité están mal Vas a citar algún estudio Tú O solo me vas a insultar Sin ver la evidencia Como un carnista promedio Que me pone Te tomaste la pastilla ¿Qué pastilla? La del día después La del B12 Sí, sí me tomo mi B12 Dice Por favor no tengas animales Porque lo que haces Es maltrato No seas hipócrita Darle a los perros Una comida vegana Es maltrato Maltrato animal Ok Bueno Nada más Tengo Un pequeño Un problema pequeñito No es nada Es este Un pequeño problema Diminuto Si 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 dar a los perros Comida vegana Es maltrato ¿Tú cómo le llamas A lo que le hacen A los animales Que se comen Tus perros? Para pensarle ¿No? Para echarle coquito Esta también estuvo buena Dice Dale una zanahoria A un perro Y después mira su caca No hace falta Que recurras A ningún estudio ¡Wow! No hace falta Que recurramos A estudios ¡Wow! ¿Por qué no lo había pensado Antes? Tan fácil sería la vida Si cualquier persona Podría decir lo que quiera Sacárselo del Sin recurrir A los estudios Sin recurrir a la ciencia Sin recurrir a la información Que tenemos disponible ¡Wow! ¿Para qué recurrir A los estudios? ¿No? ¿Estudios? ¿Qué es eso? ¿Eso qué? Nada más dale A tu perro una zanahoria No tienes que hacer Ningún estudio Dale una zanahoria Y vas a ver Que caga de la Con este argumento También viene el ¡Ja, ja, ja! ¿A poco? A ver, dale a tu perro Un plato de verduras Y un plato de carne Y a ver cuál prefiere ¡Ja, ja, ja! Vegano, estúpido Ok Dale a un bebé Un plato de dulces De galletas Oreo Y dale a un bebé Un plato de verduras Y a ver cuál prefiere ¡Ah! Pues prefiere las galletas Y los dulces ¿No? Eso significa Que es más saludable ¡Claro! Súper lógica Siguiente dice ¡Dale! Sí Dale lechuga al gato Y croquetas Toda la vida Ni te preocupes Por las patologías Que puedan llegar a tener ¡Ja, ja, ja! 100% Seguro todo Chem No sé qué es chem Pero Chem Ah, ok ¿Cómo esto es diferente A decir A ver Darle pasto A un niño Y a ver si va a estar Sano A ver Dale pasto Y dale pura lechuga A tu hijo Y a ver si va a vivir sano ¿No? ¡Ja, ja, ja! Vegano, estúpido Te recuerdo que estas excusas Vienen de personas veganas Misma excusa de Carnistas Ah, bueno Ok Dice Otra no me respondieron a mí Pero dice Con mucho dolor Acepto la cadena alimentaria Los animales se comen unos a otros Es una naturaleza Si vivieran en el campo Saldrían a cazar Cadena alimentaria ¿Dónde he escuchado esto De la cadena alimentaria antes? ¡Ja, ja! Esto es una cadena alimenticia Dice He escrito informes Reportes Hago diarios resúmenes De más 20 páginas He participado con estudios Internacionales de reserva De conservación De farmacología O sea, esto es como si Llegara un doctor Y te dijera A ver Yo me gradué Tengo maestría Tengo doctorados Y yo sé que fumar No te hace mal Fumar es bueno para ti ¿No? O sea No necesito yo Haber estudiado en la carrera Para ver los estudios Y ver que fumarte hace mal Así como no necesito Haber estudiado veterinaria Para ver los estudios Y ver Que los perros Pueden ser sanos En una dieta a base de plantas Yo creo que De las más comunes Los perros Y animales en general No pueden tener Una postura ideológica Política No pueden ser veganos Porque no comprenden El veganismo Y lo mejor que queda Es cuidar de ellos De la mejor manera Sin imponer algo Que ellos no pueden decidir Como ser veganos O veganas Los perros no pueden decidir ¿Por qué le vas a imponer Tú tus creencias? ¿Sabes qué otros seres No pueden decidir Sobre su dieta? Adivinaste Los bebés humanos Y ya por eso Les podemos dar Carne mutilada Es ético Cuando sabemos que también Un bebé humano Puede vivir su infancia Totalmente sana Sin comer animales Y Un pequeño problema También con tu argumento Ya le impones Tú una dieta A tu perro Tu perro no decide Que va a comer croquetas De purina O de dog chow O sea También decides Por los seres Que están bajo tu tutela Eso es a lo que voy Y ya para no alargar Tanto el video Vamos a Las conclusiones Tengo tres La primera es El especismo Es algo muy arraigado En las personas Esto incluye A las personas veganas Siempre es un trabajo Intentar quitarnos Estas ideas Siempre es Necesario Cuestionarse Nuestras creencias Y ver si vienen De un lugar Donde ya tenemos Datos Ya tenemos La información Ya tenemos Estudios científicos Que están de nuestro lado O simplemente Es lo que nos han dicho Toda la vida Simplemente Ha sido lo que hemos oído Y no lo cuestionamos Entonces por eso A ustedes Personas veganas Que están enojadas Conmigo en este momento Vean los estudios Veanlos Ustedes mismas Ustedes mismos Y ya después Formen su opinión Pero no No lo hagan Antes de ver los estudios Como las personas Que me comentaron En Facebook Y Otra Segunda conclusión Que saqué de esto Es que Para determinar Si una proposición Como Los perros Pueden ser veganos Y ser sanos Es cierta o no No hay que ver Lo que dice Algún veterinario Algún doctor Algún biólogo Etcétera Esto es una apelación A la autoridad Lo que hay que hacer Es ver la información Obtenida a través De estudios científicos Esto es lo mejor Que podemos hacer Es lo que demuestra Nuestras creencias Es lo más objetivo Que tenemos La ciencia Hay doctores Que te dicen Cosas totalmente ridículas Neutrólogos Neutrólogas Ustedes lo saben Si son veganos Si son veganas Porque no hay Veterinarios Que hagan lo mismo Sobre todo Siendo una de las Carreras más Especistas Como ya mencioné Y por último Recomendación Para las personas Veganas Que ya estén Convencidas De esto Que los perros Si pueden ser Sanos Y ser veganos Este tema Háblenlo Con otras Personas veganas No intenten Convencer A uno vegano De esto Antes de que Estén convencidos De que comer Animales Es inmoral Hacerlo Antes de eso Es un grave error Yo veo esto Como intentar Ir con un racista Que cree Que los mexicanos Son seres inferiores Y antes De convencerlo De que los humanos Todos los humanos Merecen los mismos derechos Intentar convencerlos De que los animales Merecen derechos Es como Saltarse un gran paso No creo que sea productivo Esta persona Te va a mandar Si le quieres Hablar de derechos Animales Ni siquiera Aceptando Que los humanos Merecen los mismos derechos Por último Ya para cerrar este video Yo en este canal Siempre invito A la gente A tener conversaciones O tener debates Si ustedes Checan mis comentarios De mis videos Siempre van a ver Que hay algún Carnista Chistosito Poniéndome Estupideces Y yo le contesto Y sale con más estupideces Y le digo Ok Vamos a tener una conversación Por chat de voz Aquí no es manera de debatir Vamos a llegar a la verdad Si tú me convences Súper bien O sea Yo me retracto Y aclaro a mis suscriptores La verdad Que lo que dije Estuvo mal Yo no tengo problema con eso Yo no les saco A conversaciones Yo no les saco A debates Todas estas personas Que vieron Que me comentaron En Facebook Yo las invité Una y otra vez A tener un chat de voz Ninguna quiso Entonces Si tú estás en desacuerdo Con el video En lugar de escribirme Una biblia En los comentarios Diciendo que soy Un maltratador de animales Te invito a tener Una conversación conmigo Aquí está mi Instagram Me puedes enviar mensaje Y ahí nos organizamos Y yo con gusto De nuevo Esto va para personas veganas Como para personas no veganas Que quieran Debatir algo conmigo Que estén en desacuerdo Con algo de lo que he dicho Por favor Vean la evidencia científica No le crean A sus tíos A sus abuelos A sus papás A sus amigos O a cualquier veterinario Siempre chequen La evidencia científica Ni siquiera me crean a mí O sea No me crean a mí De verdad No le crean a ningún Influencer O Instagramer O YouTuber O sea De verdad Vean los estudios Y de ahí saquen Sus conclusiones Entonces Bye Personas veganas Las amo Espero que estemos de acuerdo Y vamos a Luchar por un mundo Donde no Hay asesinatos Crueles De animales Cuídense A sus Gracias.